Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estéis de lo mejor, para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. Cracks, para el día de hoy les traigo la configuración de un arma que ha dado mucho de que hablar en estos últimos días, un arma que si lo tienes en tus manos, eres capaz de eliminar hasta un equipo completo. Lo que me ha impresionado de este arma, es la alta velocidad de detonación de proyectiles y con la capacidad de disparar 12 perdigones en cada tiro, estas salen del cañón dispersándose y permitiendo impactar más fácilmente al blanco. Hablo de la Jack 12, si usas este arma le provocarás diarrea a todos en el campo de batalla, te buscarán hasta encontrarte porque representarás un gran peligro para sus partidas, así que crack ya estás avisado, mantente atento y con el cargador bien lleno. Esta es la configuración de la que te hablo, veamos. Silenciador de merodeador, este accesorio ayuda a aumentar la capacidad de la Jack 12, para diezmar a los enemigos a distancia y con ello se evita la dispersión de balas al disparar de cadera y al disparar haciendo uso de la mira. También le he puesto un cañón tirador OWC. Todo lo que me interesa de este accesorio, es nada más el alcance de daño que proporciona. Si se habrán dado cuenta, este arma la uso más para disparar desde la cadera, por eso le he colocado un láser de 5 MW, de MIP, y con eso me incluye más velocidad para moverme. Un cargador ampliado que logra almacenar hasta 24 municiones. Veamos cómo funciona. Ahora, para los últimos 5 MW. Vamos a seguir... Recomiendo a todos los jugadores que juegan a dos dedos hacer uso de esta arma para lograr defenderse y darles batalla a los escopeteros. ¿Dónde estamos? Anda, ya lo vi. Ten cuidado que está al frente tuyo. ¡Suscríbete al canal! 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 Espero haberte ayudado con esta configuración Como siempre que no se te olvide suscribirte y compartir este video Hasta luego